Tengo que hacer una canción de música que es la canción de música de la música de música de música Estuvo bien. Fue el primer show tan completo con ya, con lo último, así. 17 canciones terminamos tocando todo el disco nuevo más muchas canciones antiguas. Así que... Hola! Sí! Mira, pueden tocar... Mauro, ¿puedes tocar? ¿Pueden tocar una base de algo? No creo en lo bueno No creo en lo malo No creo en lo malo Creo en lo que hay Aunque falte mucho ¡Nutrición! 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 ¡A comer! ¡A comer! ¡Nutrición! 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 ¡Ísten! ¡Nutrición! ¡No! ¡Nutrición! ¿Estás listo? ¿Ves tres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a ver! No me pinte las uñas, Filo. Es un bonito importante, pasarlo bien. Ha sido una semana y un mes maravilloso con todos ustedes. Los quiero mucho. Los admiro, los respeto y tengamos manchados. ¡Eso es! ¡Ay, perdón! ¡Te me llevo un cabezazo! ¡Me 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 llevo un cabezazo! ¿Cómo estamos en México? Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos el cielo Que está arriba mío es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos el cielo Que está arriba mío es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar Tendremos fuego al cielo 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 Y aunque estés tan lejos Tendremos fuego al cielo Me bombea con preguntas con sangre Caliente y curiosa lo acaricio sin miedo Ventrículo y capilar Se dilata y se infla con sudor Con felicidad sube su ritmo Su respiración